Música Oh, kebablasan pikirku jik dawak, aku balik ini mbak rakyatnya mendatang kok, Thomas, mas Nih, menurut ini yang madepi rono Eh, madepi lho kuali, balik ini nah Bicara no, kakunya Ini mas, emak keda ini mas Bicara kaya wayang tenggul ini Orang, wikin lho Dapatkan Dapatkan, wikin lho, apa? Apa tak? Wikin lho? Apa? Lhoak, gue gede banget lho Iya Lho, ngegul, alah jahat bayi, ngegul rumpi pun pajan bareng Kayak ini jadi dagilan, kok jangan luka? Ini mau ngerti ku, ngerti ku Apa? Aku jadi panjang semua bangun Eh, lhoak ini apa? Lho, lambo? Lhoak ini apa? Lhoak ini kan kerokok Apa kuih? Alah, lhoak ini Lhoak ini lho? Lhoak ini kerokok Apa lhoak ini? Kan kerokok Kok kerokok Gak apa? Kan linteng Ong kenarok, kan kerokok Ini, ini sejak kero Kejak, sudah kalah Lhoak ini Lhoak ini marahi Lhoak ini marahi apa? Apa ini Kerokok Lhoak ini Lhoak ini Lhoak ini Lhoak ini apa mau? Lhoak ini apa mau? Lhoak ini Aku ngerti Kan u Lhoak ini Lhoak ini Lhoak ini Lhoak ini Untuk Pedagang hotel Apa Kendedes Lhoak ini 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 es que se escucha. Si usted tiene que verlo? Siempre, cuando se mueve, se mueve, se mueve. Cuando se mueve, se mueve. Cuando me marcha, yo me espera la motor. Cuando yo vine, yo me viajo. Cuando yo vine, yo me viajo. Cuando yo vine, yo me viajo. Puedo habría que cobrara con el motor. Toichín se muchos no hay un intercambio, de los que no hay un intercambio. Sí, ya, ya que. Cuando se vuelve, te vuelve, me hizo darme el tiempo. Es que la la copa, es que las 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 reproducción. Es que no hay que creerse. ¡Buenos años! Yo me nací en el barrio. Mañana mi bebé, ¿eh? Más de gente... ¿Puedo decir? ¿De acuerdo? Ya, mi bebé. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando lo hubri algo más blancos Justo brincar de nuevo luego luego de nuevo Dios ya el Señor Jesús nos salvaba Vale ser el mundo… hoy en día lo hice ya hija… bet gestellt Dios que il intensity Es que si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Me encantó el sensor, me encantó pornografía. ¿Cómo es que si no, si no me gustó? El manchal el manchal, ¿no? No me gustó, ¿osó? No, si no me gustó. No, ¿no? Cuando me haces la cama, cuando me haces la cama, me haces la cama. Si me haces la cama. ¡No! ¿Qué? ¿No? Apoye, ¿no? 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 Sí, así se confundí, no hay más. No. No. ¿No? No, 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 no. Fijan de recoger yo, yo lo quiero, que le voy a llevar, que le voy a llevar. Lo... Alah, alah... Lo voy ajar. Lo voy a dejar, ¿cómo se arrega un arreglo? Lo voy a dejar de verlo. Lo voy a dejar de verlo. Lo voy a dejar de verlo. 1.5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 1.6, 1.5, 1.5, 1.5, 2.5, 1.5, 1.6, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2.5, 1.5, 1.5. Then el minister al 1.5, 2.5, 1.5, 1.5, 1.5... Presidente del ¿Có lo apie? Apie es que no le llame en el día, aunque se hacía la última vez. Seguro pide uconectado, ¿no? Uconectado que se hacía con el de nariz. Así que... Sobre esto, ¿cuáles pide uconectado? ¿Las que se aplicaba con el nariz? Sí, casada con un nariz, ponce con un nariz. Eres unido ¿Qué? Lo que mienta a la seccadería ¿Dónde es unido? Y eso está bien muy bien Claro Quieres, es que mienta a la seccadería se dedicarle a la maci En maci lo que no puedo comer a la mamá La maci lo que no se descanse a la cocina Quieroоры miler, quiero Lo... Eso no me guJO me guJO porque me guJO me guJO me guJO Me guJO, me guJO sepessan. Me guJO, ¿y qué me guJO? Me guJO ya, daddy? Eso es. Lo que yo no me guJO me guJO, ¿qué pasa? Esto no me guJO Eso no me guJO ¿Qué es lo que se hizo? Ah, yo ya lo puedo hacer, no tengo nada. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo? ¿Por qué? Ya, yo ya. Ya, yo ya, yo ya. ¿Vale? 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 No me burie, ¿Vale? ¿LAnyopsin? ¿Qué muero de verdad ¿No? ¿No se sienta si, ni. ¿En la ocasión barco, si, o, ¿es... ¿Y en la sesión esa parte? Procede que la kadanzada, 예요 аете c oh no gastos 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 gasto gasto ¿Qué es que hay que hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué es que me maté? ¿Qué? ¿Maté? ¿Qué es que me tiene carbón? ¿Qué es que me voy a quedar así? ¿No? ¿Mas? ¿Qué me va a pagar? ¿Ven si me voy a pagar? ¿No me voy a pagar? ¿No? Ya ¿Qué me lo voy a pagar? ¿Qué es lo que tu? yo ya está ya hay unos que carlos para que como tisferentes ¿y qué? yo lo hago ¿es que lo hice? voy a ganar quiero carlos 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 si le paglos carlos ¿no? Es así que no tienes que decir You see, tengo que tener te Ya, it's the first te, it's the last one Y ya, you can't have to carry it I need to carry it ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué más te vas? ¿Qué? Ya, te vas vas? No, te vas vas. ¿Qué más? ¿Qué más te vas? y ya, si te voy es 51 y ya, yo he cuidado ya lo que ya, lo que lo que yo lo paham lo ya lo he cuidado, si te voyas que lo que lo que lo pegue y lo que me da dinero lo que es que me da dinero es que me da dinero, me da dinero, me da dinero Sobre lo que dice como qué? Aquí por экономizar, Cici uno, Mi rostro lo erroa, ¿Qué quiero que no yo ya salga? Lo que digo que no, ¿No lo sabía que no hablo? ¿No se lo sabía que no? ¿Los buscamos a citarse aqui? Mi rojo, en la jaradita, ¿Rosro? Cici, I drink to buy a $1,000, y después de 400,000, muco es así, porque el Piro no está a ver si así, y después de 200,000, porque esto es tan你好, lo estoy enojado con una ganada, es que si te muero con una ganada, Piyek, porque está a ver si es así, $1,000, ¿no es una ganada? no está a ver si así, eso es realmente, lo tengo que ganada, Así que nunca se caiga. No un tiempo. ¿Logía como en el bote? Supongo que era bien. Pero bueno. Esto solo se había dicho. Se había hecho, ¿no? Si, sujejo, si lo que. ¿Chiste, sujejo? Ya, yo soy. ¿Pero que ir yo? ¿Qué es lo que jeste? Oh, despejo. Eh. Sí, no, 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 no. ¿Eso? los reg shortly? ¿Las registras tienen 1? Cajajajaja ¿Las registras no? ¿Las registras que así? ¿Las registras igual a lotar? ¿Las registras de 1? ¿Lo que sé qué ronología? ¿Las registras de 1? ¿Las ha hecho a que pronostrar? No, es que ya no se registras ¿Las registras igual a lotar? ¿Y tú? Lo pres en el jari que sí ¿Las registras igual a lotar? ¿lo he hecho la respuesta? bueno, yuy, qué bueno, dicen lo que pasai, lo voy a decir ¿lo he hecho? ¿lo vay a decir que nos vol freakin en la gente? ¡Eh nos estoy sabiendo! ¡Eh nos estoy sabiendo! ¡Ey nos estoy sabiendo! ¡Sabe sabiendo! ¡sabar! ¡Oh me ayude, llame por coronavirus! ¡Oh! ¿¡Malditos que asumiendo! ¿Y si no puedo más que salga ojo si no nampoco ¿qué es? ¡Yay! Eva ¿De dormir? Ya, ahora ¿ha? Bueno, vous swCar provided que dividir una mano ¿Me dio la mano? Se sugeriendo que todo esto hace gleich lo fiz pero de regreso ¿Crees que tienes cerrado? Ya sabes, le digo que son tan rápido que Bajuería ¿做To hacer un paso? ி, se National tirado, te di einfach ¿No? ¿T hoid R24 Correcto ¿No? ¿Se似abas? Quiere. ¿Qué毒 me hace? ¿Bujo? ¿Quién es la cara? ¿Cómo por qué? ¿Berranken en casa más abajo? ya tengo boca que llame ese era he 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 es casi tereza no caso y bueno en eso yo no lo quiero al alas sí yo le voy a dejar si, en el asalto en el baile y así en el baile eee si qué 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 y qué acá tengo ai tengo ai tengo que decir que yo en la iglesia que más que más que más yo no que más que más eso es más que más que más como blandos binados, a mí que como una серьезada Bogotás. jag torej pero cuando sea ¿no政治? eh, ¿no? ¿ahuló él? ¿ supongo que eso? ¿susuk per simplezo. ¿y dónde? ué Silindo tap 5 quéños bay tanle sus cuestión ya temer aborto bay pajabe me tiếcola si con embarque yo que yo a rim n つ今天的 ج��서 hermano 表 Polo mis Y así, al mucho tiempo que me gustan y que pasan bien, tú sabes. Bajo que es muy duro. Pero cú muy duro. ¿Has visto? Está bien, no sé. Alas, 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 ala... Alas, 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 aĄažu aĄažu, como doa, aäžu seuras bakal nasuu. Sabe apa? Aku būtahudo, pak. Apa leki? Bojone bisude aĄ, būtahudo, ¿ape? Chustny kuih un palma, un palma? Bujame jojalo? Bojon um palma kepegin kan ale üzerenderan karo kengeno biye? Lo... Ope, me gustan, se me gustan. Lo, se me gustan. Oh, se me gustan. Lo, gustan. Umpa, ma, terus, engan warung, jebret, en tuko emas, engan alias. Boas, gampang. Hei, hei, hei. ¿Qué? 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 Si. Buen, tuko ali-ali, enjelasannya ya, coba. No, ya. Oyo, ini ali-ali. Karena aku mencoba kewira-an. Iya, kan. kalo tiivos buku, putu rakyat yang sayakat. Lo, kau ngerti. Se escuchar. Hay gente, cuando me gusta que se escucha. Es que así creerlo. Ya, va, 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 va. Hey, ¿qué tal esta? Sue, que llame, que llame, se llama lo voy a esperar, no se fille llame si se escucha, oraleza, eh, 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 eh. ¿Ombulta ucrimiento, señor? Sue, escutó. Ya, ya. Lo que asierno lo que asunto es necesario y lo que asunto es que lo que se llama... Vá, 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 vá... Bojok en verdad? Ya, vá, 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 vá... 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 vá! Arso... ¿o pria? Divá, vá... Vá... Urí, Urí. Pasar Mana Ah, dea, vá... Yo, la vá, vá... no a mucha gente gusta una nada ya hey ¿cómo te hablo? ¿cómo te hablo, sehid? me hablo muy rico ¿puedo? ¿cómo te hablo? ¿no? vosotros me hablo el cuerpo ¿pide? ¿puedo? 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 ¿Y si en el grupo? La que en el grupo ¿no? ¿Qué, ¿y si si ? ¡Este hasta sebala ya! ¿Y si? Ayo, ¿debala ya? ¡Ah, se en el grupo! ¡No, no es suyo, ¿sus? ¡Bep! ¡Bep! ¡Aquí se está tupiendo el grupo ¿no? Ahora, la gente se está en el grupo, se tiene un gajar ¿no? ¿De300000 ¿no? ¿Opa, pa, kui? ¡Toco cuando trabaja es con el pastorero! ¡Ó! Dormir jowos, yo si no entiendo bien como Jawa, ¿Coyes entienden? ¿Cómo entienden? ¿Tenán? ¿Conozорocó ¿Conozorocó? ¿Hono... ¿Ponozor? ¿Lasaboncó bluco ? ¿Apa que dice esta, ¿Conozorocó? ¿A qué sé lo que dice? ¿Pita con que pone? ¿Conozorocó, ¿Conozorocó? ¿Conozó conmigo? ¿Conozó... ¿Conozorocó? ¿Conozorocón... ¿Conozorocó? no saco, no saco. ¿Puedo pagar? ¿A que tengo que pagar pagar? ¿Puedo pagar pagar? Si habeas pagar pagar. Ná, no saco. ¿Lacen?! ¿Se sin. ¿Puedo pagar? ¿Bito, más que. ¿Puedo pagar? ¿No puedo pagar pagar en ti, ¿no? ¿Ya puedo pagar pagar pagar? ¿No puede ser? ¿Diéticlo solo ese? Lo esto lo que es que era, ¿no? ¿Sebelas? Sebelas. SIbelas el baño, ¿no? ¿Y si puso? ¿Diéticlo solo, ¿no? ¿Có buscar? ¿Se bro? ¿Diéticlo solo,aan? Ya, semblás. Eh, ¿nó acero? ¿Dóta sawo, la poca, chayón ya, mando, b kollama. ¿Diéticlo solo, arrengo? La me ayuda. ¿No? Yo sé, yo. ¿Qué? Yo mucho más ve... ¿Si les miendo en los universitas de Ponorogo? ¿Un universitas de Ponorogo? ¿No lo hago? ¿Lo hago en tantejo? No lo hago en unibak... ¿Un universitas de tal vez? Tengo uní... No lo tengo, no lo saco de la escuela Universitas de Ngarep ¿La semester de Piro? Lo tengo en el semester Lo lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Universitas de Ngarep Cómo La panca de Ngarep que se pasa ¿No se ponía de Ngarep? Y tú ponía de Ngarep Porque así te canto Así que se enterran de otra La persona que yo me lo Entonces, es un grupo. Yo, yo. Entonces, es que la gente se le gusta, que se le gusta. Sí. Sí. Creo que la gente lo hace tiempo que las Tierras, que tiene la parte de la historia, no sé si es que no hay tiempo, no hay tiempo y que le hagas de la carne, que le hagas de la carne. Lo voy a la carne. Lo voy a la carne. yo no... yo puedo escribir sama del sieríbrio me dijera de me maten con un poco ¿qué es? tabrak pita ¿y no? ¿tabrak? es así que me deciden ya, tabrak pita lo diberías que yo no, que me creo que si con el sieríbrio, tabrak pita mati ¿a qué? no pita poppedo ya, claro oye, la más que se que pite. trabajo de padres pindonios, se acuerda en mis mesas, ya, este mesas Esto es de Navarro. Pero no觉得 esto continuaba enciação, ahora en invierno de Navarro. Wow ! en Navarro vano también nos hacen esto. Entonces, del Navarro de Navarro de Navarro de Navarro. Sí, sí. Eso es un acto de ellos. Ahora estos son de Navarro de Navarro de Navarro de Navarro de Navarro de Navarro. Ahora en el terapsobé de Navarro 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 de Navarro. para comer sambo, en la sangre que se borro del bar Tony Pinta Ketukra de Balikambang, en el Saben de Dom. Torino sombentano, ¿de que se es malo roma? ¿Also que se es malo roma? Ocli, corte lo que es inamorado. Y lo ajo en el barrio. Lo ajo, lo ajo, lo ajo, lo ajo. ¿Qué es Michael Jackson? Laken de Montaigne. Laken de Montaigne. ¿Apa? Camping Gunung. Laken de Montaigne. Ayo. Ahora sepienta la boca, di goyang, no. Oh ya. ¿No? ¿No? Uwes, ayo. ¿Uresó? ¿No? No, no, no.